En primer lugar, agradecerle los cielos al Ministerio de Educación, agradecerle a la Unidad de Arquitectura del MOP, agradecerle también a la empresa que está trabajando este gran diseño, a los profesionales municipales, a Marcelo Jara, y a muchos más que están comprometidos con esta gran obra que el Liceo Municipal Atenea. Es un liceo moderno que no existe en Chile todavía ni en Sudamérica. Yo creo que esos son los sueños que se dio a conocer hoy día, que es una obra muy grande que va a sobrepasar los 18.000 millones de pesos. Entonces, yo creo que Junco se lo merece, los alumnos se los merece. Sabemos que hemos estado en pandemia, sabemos que el país ha estado parado, todo esto, pero esto sigue avanzando. Va a ser un muy buen beneficio para los grupos, por ejemplo, de deportes. Van a tener su gimnasio y no van a tener que estar solicitando este cada vez que necesiten. Y asimismo la orquesta, que también va a poder tener un desarrollo mucho más amplio, ya que va a contar con su propio espacio. Me parece muy bien que se haya realizado este proyecto, esta gestión, por medio del colegio, del alcalde. En el mundo de hoy necesitamos que las jovencitas, los jóvenes, los niños, las niñas, desarrollen competencias que tienen que ver con el desafío del mundo actual. El desafío del mundo actual es construir soluciones para la vida, para la vida digna, para encontrar la felicidad. Hoy día no tenemos ningún proyecto público con financiamiento estatal disponible para este desarrollo de aprendizajes. Eso es lo innovador. Y eso hoy día en Chile, por primera vez, lo vamos a poner aquí en escena en Cuba. Tal cual, un liceo desarrollado para el siglo XXI me parece espectacular. Para mí como directora, junto a todo mi equipo docente, lo hemos conversado, lo hemos disfrutado en nuestros sueños, en nuestras expectativas que tenemos. Felicitar a toda la gente que pudo participar de esto. Yo creo que esto es un proyecto emblemático para Cunco. Es un megaproyecto, algo que sin duda va a cambiar mucho la calidad de la educación de la gente, de los niños de Cunco. Es tremendo esto, lo que hoy día se está trabajando, lo que este municipio ha logrado.